Hola, hola, decuamigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog de decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo convertirse en decorador o diseñador de interiores y la diferencia entre ambos. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted, don Aldo? Bien, vengo recuperado. ¿De dónde? ¿Por qué? Porque me fui sin semana a la playa, estuve en Concon, tan rico. Me encanta ver que Concon es el Miami de Chile. En los Miami, sí, aparte que como que estuvieron, ¿cómo estuvo el tiempo ya? El clima, estamos como hablando como la SOA, así como, ay, cuéntame el clima. ¿Cómo estuvo el clima? Muy de SOA. Estuvo fabuloso, me encantó, no, lo pasé súper bien. Además que me encantó, me encanta el sector, yo ya había ido antes a... Arrendar un departamento, arrendé un departamento por Airbnb, y como primera fila frente al mar. Como que funciona súper bien el Airbnb. Sí, es bacán. Pero en la playa, porque siento que en Santiago como que no. ¿Por qué no? No sé, porque aparte que hay muchos edificios que prohíben el Airbnb, ¿sabías? ¿En serio? Sí, por la administración, porque es como muchos turistas que vienen y todo ese tipo de cosas, entonces es como más complejo. Mira tú. Sí. Sí, pero bueno, para casas de veraneo, súper bien, funciona muy bien, igual que booking. Y bueno, arrendamos este departamento que la decoración, la verdad... Reguleque. Reguleque, no. Pero es que si uno va a dormir nomás. Mira, yo pensaba, me pasa eso, como que digo, el estándar de mi casa o de la cabaña es como muy bien decorado, pero no estoy dispuesto a pagar lo que vale una casa muy bien decorada para arrendar por el día. Porque el salto era muy grande. Sí. Pero lo pasamos súper bien y estaba muy agradable, era mal clima, rico, rico ver a la playa. Ay, qué bueno. De hecho, me puse a mirar, encontré muchas casas que habían ahí, como casas antiguas, y yo decía, ay, qué bueno, y de repente, como comprar una casa acá, habían unas unas que se veían media abandonadas. Es que, ¿sabes qué? En verdad, eso es como mi sueño. A mí también. Como comprarme una casa vieja, hacerla toda de nuevo, no, botarla entera, pero como que refracturarla, comprenderla, arreglarla y decorarla y dejarla así, pero la soñada. Ahora yo creo que eso funciona en la medida que uno compra una casa que esté en un barrio que tenga mucho potencial. Cuando yo sea millonario me voy a comprar una casa. Porque ahora ya riendo nomás, pues. Pero viste, en vez de comprarte en Santiago, comprarte en la playa. Y la arreglamos. Sería muy retenido, de hecho me gustó eso, porque después cuando nos veníamos, nos fuimos a dar una vuelta y yo dije, ay, quiero mirar aquí. Y había unas casas súper lindas y estaban ahí algunas como media abandonadas entremedio en un barrio que es súper bueno, porque como que todo el sector de las dunas de Concon ha ganado mucha plusvalía, está lleno de edificios hoy en día, pero todavía hay que ir en algunas casitas chicas entremedio. Y yo decía, claro, estas casas que están aquí como media abandonadas, de repente uno las arregla y gana muchísimo. Porque esas casas están esperando que alguien que haga edificios lo compre, pues eso están haciendo. Quizá, aunque no sé, yo creo que todas las inmobiliarias han comprado pura duna. No han comprado casas más baratas. Sí, porque claro, en algún momento van a quedar ahí media botada. Bueno, esas casas van a quedar entremedio de las dunas, de los edificios, eso sí. ¿Sabes qué? A mí me pasa el tema de comprar casas como en región o quizá como casas de veraneo, que yo no me veo, porque viste que yo soy más poto loco, entonces como que yo me voy, como que yo me voy, como que me gusta conocer lugares. Oye, pero tiene mucho potencial de negocio. Ay, sí, no sé, no sé, lo he pensado, sí, hasta lo he pensado en la casa de... ¿Viste que yo tengo terreno en Curicó? Bueno, sí, bueno, yo te he dicho cuántas veces, Rodrigo tiene una parcela enorme, o sea, su familia tiene una parcela muy grande en Curicó, y le digo, Rodrigo, constrúyete una casa. ¿Constrúyete una casa? O sea, es que estoy pensándolo todavía. Sí, sí, no sé qué estás esperando. Esperando nada. Sí, estás esperando que alguno de tus hermanos se avive y te diga, ya, perdí. Sí, mi hermano no tiene empacuante, no tengo ni sobrino. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Bueno, y usted, don Rodrigo, ¿qué ha hecho en su vida? Yo, mi vida, eh, bien, en verdad como que... Yo estoy bien, mi familia está bien, no fue culpa mía. No, la verdad no he estado tan bien, pero no he estado tan bien así como por muchas cosas. Primero por el estrés, así como de la pega, porque... Bueno, es cosa que la gente no ve, así como que la gente cree que yo... Porque en Instagram yo no me veo tanto, pero es porque yo estoy trabajando para... Sí, pues, Rodrigo deja los pies en la calle y visita todo el tiempo. Literalmente deja los pies en la calle por nuestra people, po. Sí. ¿Cachai? Y entonces, igual como que me ha traído un poquito más de estrés laboral. Y, por otro lado, también temas personales, que por eso también ayer no estuve en la amiga, no. Claro. Como que no podía, no podía. O sea, como que no tenía la cara para poder hacerlo, así que Donaldo ahí salvó. Sí. Pero... Pero ya volverás. Pero ya volveré, no, el domingo... Sí, no iba a volver a los montajes también. ¡Sí! Sí, que mucha gente la pedía, así que muy pronto estará de vuelta y... Estoy ya ahí haciendo hartas cosillas para poder volver y que, por otro lado, también igual... Como no estaba tan bien, aproveché de salir, porque uno cuando no está bien se junta con amigos y sale. Ya. Y tengo una amiga que fuimos a comer el fin de semana, así como rico. Después nos fuimos a paine, así que saludos a paine. Me da rica porque todas tus historias son de puro comer. ¡Dina, puro comer! No sé cómo lo hago porque sigo flaco. No, es que yo tengo una pastillita maravillosa. No, es que Rodrigo dice que va a comer y come puro pollo con ensalada. Mentira, porque el domingo ayer comí pastel de choclo. Un local que incluso te conocían, que fuiste tú a en paine. ¿A dónde? Se llama... Para no hacerle publicidad. No. Se llama San Antonio. ¿Tú habías ido también ahí? Incluso la chica dijo así como... Dijo, ah, no, si Aldo estuvo y te lo puedo... ¿En serio? No sé. Es que igual a People nos conoce. Ah, puede ser. Ah, y eso es lo otro que... Que claro, me ha tocado mucho ver como... Gente como andando en la calle que nos saluda. Sí. Y una vez me paparasearon. Así como que iba caminando por Providencia. Iba caminando y me tomaron una foto. Me mandaron al mío personal. Ya. Porque yo tengo mi Instagram personal. Y me mandaron una foto que dijo... Oye, te veía ahí bien. ¿Ya? Las fotos así como... Y las fotos lo parás. Que te veía así como... Ten cuidado, ten cuidado. ¿Dónde andás Rodrigo? Pero se andaba en la calle. Estaba por Providencia. Que no te pillen en algún lugar ir de vía o no. No, yo te soy limpiecito de su casa. Sí. Yo me guardo temprano. Sí. Ya. Vamos ahora a hablar del tema de la semana. Y en esta ocasión invitamos a nada más, ni nada menos, ni nada más que a Cristian Pris. ¿Cómo es Cristian? Bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy chocho de venir a este podcast. Nosotros también estamos muy contentos. Sí, la verdad. Estamos muy contentos porque en verdad admiramos tu trabajo. Quieres buena onda. Personalmente yo admiro harto tu trabajo. Así que no, bacán que no hayas aceptado la... Sí. Bueno, Cristian es seco. Yo lo conozco hace muchos años. De botrillo. No, no, yo te conozco a ti de botrillo. Nosotros con Cristian trabajábamos hace muchos años en Socobesa. Y de hecho Cristian estaba ahí a cargo del área de interiorismo de Socobesa. Había toda la especificación y todo. Yo trabajaba en marketing. Y nos tocó hacer como un par de cosas juntos y fue muy contento. Y después en la vida no vuelvo a encontrar. Y ahí tú ya estabas ahí con el blog. Sí. Y me acuerdo que me hiciste una entrevista. Sí. La primera entrevista que me hicieron a mí fue en el blog. Sí. Sí que tenés que estar por ahí. Pero yo creo que ya pasaba una aftalina. No vas a estar, pero... Está, todavía está. Pasaba una aftalina, pero está. Pasaba una aftalina, pero está. Sí, me acuerdo. Sí, así que nos conocemos hace rato. Y bueno, Cristian es seco. Tiene un estilo muy característico que a mí me encanta. Y que es muy distinto al nuestro. Que es muy distinto al nuestro, claro. Y eso a mí me encanta. Me encanta como que cómo se ha ido especializando el rubro del interiorismo. Y tú puedes encontrar como distintas manos, distintas formas de trabajar. Incluso hay mucha gente que... Perdón. Hay mucha gente que en todo caso que conoce tu trabajo también. Y que sabe que... Oye, yo quiero un estilo así muy Cristian Priest. Así, ¿cáles? Sí. Ah, pero con estilo Cristian Priest. Sí, de verdad. A nosotros nos ha tocado... No creo. A nosotros nos ha tocado de repente clientes que, por ejemplo, que han vivido en departamento al magro. Y es como dicen, no, es que yo quiero esto. Y es como, hay algunos pilotos que has decorado tú. Sí, claro. Sí, pero hay personas que no han dicho Cristian Priest. Así como, ay, qué buena onda que se haga un estilo. Sí. Hasta por la muerte, imagínate. No, no, no. No creo que sea tanto. Pero sí, es verdad. Y lo que hemos conversado, lo que dijiste al principio, Aldo, lo hemos conversado cuando me he topado con Aldo. Es decir, qué rico que existan muchas oficinas de diseño, de operación, interiorismo. Y que cada una tenga su línea. Porque yo creo que eso, al final, la gente va siguiendo eso. Porque no a todos nos gusta la misma cosa. No, lo bonito para mí puede ser feo para ti. O no sé si feo o bonito, pero no te acomoda, qué sé yo. Entonces yo creo que es súper importante que cada oficina de interiorismo y cada oficina de diseño y decoración mantenga su línea. Claro. Y que sean fieles a eso. Y que haya diversidad, porque yo creo que en algún momento la decoración era todo más o menos lo mismo. Porque primero había muy pocos actores, entonces era como que todo hacía lo mismo. Era como todo es lo mismo, sí. Pero yo creo que hoy en día, como ha crecido más el rubro, se han ido generando como mucho más especialidades. Por ejemplo, hay gente que, no sé, esperta en hacer cocina o baño o remodelaciones. Como que es un juego que es muy rico. Cada uno tiene como su nicho. Claro. Y ustedes también tienen su estilo súper marcado. Y yo siempre les digo, cuando a mí hay mucha gente que me escriba al Instagram o de ustedes, también les debe pasar, de que me quiero dedicar a hacer diseño, me quiero dedicar a hacer decorador. Quiero dedicarme a este punto. Yo siempre les digo, trata primero de trabajar mucho, obvio, y buscar tu línea de trabajo. No tratar de hacer lo que hace el decorador. No tratar de hacer lo que hace Estudio Watchmaker. Da lo mismo. En el fondo trata de buscar tu propio estilo, porque eso te va a salir mucho más fácil, te va a salir mucho más fluido, y vas a ser mucho más fiel a tu estilo. Sí, porque de repente tratar de partir por copiar, creo que es un mal camino. Si al final todos nos inspiramos también. Exacto. Sí, obvio. Uno busca referencias. Lógico, lógico. Oye, Cristian, tú eres arquitecto. Soy diseñador. Diseñador de interés. Ah, yo soy diseñador de interés. Eso, cuéntanos tu currículum. Cuéntanos tu currículum. Porque yo sé que tú eres un magíster. Sí. Mira, yo estudié, a partir de estudiando arquitectura, estuve en arquitectura en la Finisterra, los primeros dos años en la Finisterra es junto con diseño, y partí haciendo arquitectura. ¿Ya? Estuve en los dos primeros talleres, taller tres, así como a media, taller cuatro. No, no, es que no sabes lo que me pasó. Taller cuatro. ¿No? Es que ha hecho que el taller, porque yo creo que ustedes debe haber pasado que, sí, claro, sí. Tú dejas la maqueta, te vas para afuera, y después entras. Y esa es la parte de la, como el, 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 ese, el, como cuando se, alguien se muere, y que queda como en limbo. Es el limbo. Sí, tú estás allá afuera, te comiste como. Ah, esperando, a ver qué te dije. 300 paquetes de papas fritas, 800 ramitas, en ese minuto yo fumaba, fumaba y 400 cigarros. Aparte que aproveché de dormir, porque la noche te veía. Pasaste largo. Claro, claro, claro. Y yo llego, entonces yo voy entrando a mi sala, y mi maqueta estaba, la primera arriba, en gloria y majestad, y yo dije, o sea, aquí me saqué, no, es que es un 10, o sea, la reventé. Exacto, porque para que los no cachan, cuando tú te dejas la maqueta, la dejáis ahí, y después, cuando tú llegas, los profesores las cambian, las van como moviendo, y obviamente las mueven, desde la mejor a la peor. La mía era la primera. Entonces yo dije, ah, no, chavo pescado, aquí yo me eximí, chavo, ya salí, soy arquitecto, pa, 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 espérenme ustedes afuera. No, no, y llega la viejují, y dice, esto es, hasta ahí yo estaba, pero el cachavo, cuando era nervioso, lo que no hay que hacer. No te creo. Me quería morir. Me quería morir. Me quería, y esto empezó de a poco, a meterme abajo de la silla, y había dibujado, la muy, una ballena gigante, y me dijo, esto es como una piscina de piscinería, ¿sabes? No, 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 yo me quise morir, y dije, no, ya chavo pescado, aquí no me ha llegado, me salgo de la carrera, de verdad, porque además, tampoco me había llegado muy bien, no me estaba gustando mucho, esta cosa macro, porque creo que los arquitectos, los diseñadores, tenemos distintas, manejamos distintas escalas, los arquitectos manejan muy bien, las macro, la escala grande, yo de verdad, soy nulo para poder armar una casa, pero cuando me pasan los planos, yo puedo ahí meterme, y te juro que soy bueno, creo que me reconozco bueno, para ir modificando. Entonces ahí yo dije, lo mío tiene que ser a lo mejor el diseño, una cosa de menor escala, una cosa más micro, y me cambié a diseño, me cambié por dentro, me convalearon muchos ramos, y empecé la carrera de diseño, convención, ambiente y objeto. Pero bueno Cristian, queremos saber cuál es la diferencia entre ser diseñador de interior, o decorador. Yo creo que hay, no sé si hay tantas diferencias, pero sí hay una cosa vertebral, que sí distingue, yo creo que el diseñador, el diseño es una carrera formal, digamos, una carrera que se estudia, existen distintas especialidades del diseño, y como te digo, existe esta especialización, ¿no es cierto?, en diseño de interior. Yo creo que el diseñador es capaz de, como bien dice la palabra, de diseñar, de crear, de crear objetos nuevos, de crear ambientes, de crear, trabajar la iluminación, trabajar los muros, trabajar las formas, yo creo que el decorador, es más la persona que, puede comprar objetos, y disponerlos en un ambiente, yo creo que el decorador tiene más esa capacidad, como de elegir, de comprar y de instalar, y el diseñador a lo mejor también tiene esa capacidad de crear, y de darle forma a cosas que no existían. Claro, yo siento que el diseñador de interiores, un interiorista, es como el modificador de espacios, es como que finalmente te crea, como decía bien tú, como que crea el espacio, que es muy distinto a decorarlo, que el decorador es como el artista, es como que el interiorista, perfectamente podría modificar incluso, como se mueven las personas dentro del espacio, pero el decorador, lo que hace es solamente como se ve compositivamente. Hoy día yo creo que existen muchas personas, que se llaman decoradores, da vueltas muchísimas, y yo creo que no está mal, yo creo que cada uno puede nombrarse como quiere, pero tomando lo que tú decías ahí antes, yo creo que pueden, para que la gente lo entienda, yo creo que hay como tres anillos, por ejemplo, uno es el tema de la arquitectura, que la arquitectura es la cáscara del lugar, es lo que tiene que ver con, que se relaciona con el entorno, se relaciona con la cáscara, luego existe lo que va adentro, que es el interiorismo, que en el fondo los interioristas, los diseñadores de interiores, lo que somos capaces es de trabajar, lo que pasa entre la cáscara del edificio, con el habitante interior, digamos, que lo que hacías menos tú en Almagro, ¿no? Bueno, y lo que hacemos hoy día en la oficina, hoy día nosotros hacemos mucho interiorismo, entonces nos preocupamos de todo, la parte de adentro de la obra, digamos, que nos entregan la planta libre, y nosotros distribuimos, somos capaces, como diseñamos antes, de modificar, o de correr shaft, de correr tabiques, de dar vuelta a puertas, muchas veces nosotros pensamos muy en cómo va a habitar la persona, entonces, si estamos haciendo, bueno, un edificio, o una casa particular, es decir, ya, ¿cómo se va a mover la gente aquí adentro? ¿Dónde son sus espacios de reunirse con la familia? No tengo idea, de repente hay piezas que están sobredimensionadas para lo que se necesita, hay piezas que son muy chicas, entonces, muchas veces, esos lugares uno los puede modificar con el tabique, dándole más protagonismo y más importancia a otros, entonces, finalmente es trabajar desde la habitabilidad del espacio, trabajando los revestimientos interiores, los revestimientos de los muros, los muebles, que son los que vienen, como por ejemplo, cocina, baño, closet, en el caso de un lobby, por ejemplo, el mesón de consergie, a lo mejor, el mesón de recepción, los espacios comunes, a lo mejor, esta sala de espera, o sala de espera, bueno, infinitada de cosas, y luego viene la etapa de decoración, que es la etapa como de poner el sofá, el mueble, la planta, la flor, todo lo que le da más soltura a este espacio, y todo lo que hace que ese espacio, a lo mejor también sea más amable para habitar, para habitarlo, yo no creo que una cosa sea mejor que otra, ¿me cansáis? No creo que la decoración sea mejor que el interiorismo, el interiorismo mejor que la decoración, mejor que la arquitectura, yo creo que cada una de estas especialidades, juegan un rol, dentro del edificio final, digamos, de la obra clara. Pero, en la práctica, ustedes hacen ambas, ¿cierto? Sí. Bueno, nosotros también hacemos lo mismo, yo quería decir que, para mí, la diferencia está en que, el diseño interior tiene mucho que ver con la planificación, y la decoración tiene que ver mucho con la ejecución, como que, a nivel macro, creo que, esa es la gran diferencia, porque en el diseño interior, es como que tú estás proyectando, cómo va a ocurrir, cómo se va a mover, cómo van a funcionar las cosas, cómo... O cómo se va a ver el espacio, cómo se va a sentir el espacio. y luego, pero la decoración ya es como ver el detalle, de dónde va a poner los cojines, qué color va a poner las cortinas, como ya, mucho más la ejecución, ya como viendo la capa final de esta obra. Lo bueno igual, cuando son oficinas como la de ustedes, o como la de nosotros, o como varias más que hay, que en el fondo, cuando uno es capaz de trabajar desde el principio, desde el interiorismo, yo estoy seguro que los resultados son mucho mejores. Claro. Eso nos pasa muchas veces, cuando en casas, en casas particulares, más allá de los edificios, trabajamos con muchas inmobiliarias, y hacemos muchos proyectos inmobiliarios, pero cuando nos contratan en las casas, desde el principio, a trabajar de la mano, codo a codo con el arquitecto, uno puede ir viendo inmediatamente, dónde poner el enchufe, dónde poner el arranque de la luz. Exacto. Que son cosas súper importantes. Claro. Porque luego lo tenés que picar. Claro, porque por lo general, es lo que nos ha pasado a nosotros, que muchas veces nosotros tenemos que picar, para poder dejar bien puesta, o bien centrada la luz, o no sé, o de repente, hay cosas que son súper básicas, el tema, por ejemplo, el televisor, y de repente, ya, ¿dónde va a ir colgado? Para que no se vean los cables, y todo ese tipo de cosas, que al final, si no están pensadas, después tenés que hacerlas de nuevo. Y sabéis que, no por, la pega del arquitecto es increíble, la encuentra una pega que en verdad, yo no podría hacer jamás, lo dije en principio en la entrevista, en esta conversación, pero muchas veces, a lo mejor, los arquitectos tampoco llegan a ese detalle, y muchas veces se les pasa también. Es que se hace que no se piensa en ese detalle. tú decís, no, mira, aquí la cama, tiene este ventanal gigante, con vista a toda la ciudad increíble, en el cerro, da lo mismo, que ve todo Santiago, pero tú decís que, al marido le encanta ver televisión, entonces el marido dice, ¿y dónde voy a mis partidos de fútbol? Claro. Y terminé poniendo un televisor, tapando todo el ventanal gigante. si piensas adelante, tú puedes decir, bueno, entonces vamos a poner el arranque de la televisión aquí, o vamos a hacer un mueble especial para la televisión, o a lo mejor ese pedazo de ventanal, no lo vamos a hacer con ventanas, sino lo vamos a hacer con muros. Bueno, igual siento que de repente el arquitecto es como, se va mucho con la volada más, como creativa, pero una creativa más geométrica quizá, o quizá por la fiesta, como priorizar algún otro tipo de cosas, pero que no piensa en eso, que son el diario vivir. Y finalmente lo que me ha pasado, es que al final, el interiorismo, la decoración, ha pasado a ser una especialidad más, así como uno contrata al arquitecto, contrata al interiorista, contrata al iluminador, contrata al paisajista, y finalmente yo creo que nuestro rubro, ha pasado a ser una especialización más, que lo encuentro súper bueno, para todos los que trabajamos en esto, creo que además somos capaces de dar soluciones, de prever problemas, que a la larga también te hacen, que la obra te salga más barata, porque finalmente no tienes que estar picando, y todo el cuento. Y nos hemos hecho muy buenas migas también, con las oficinas de arquitectura, que hemos ido trabajando, que al principio te ven con recelo, como, ay, llegó este niñito, a opinarme, y finalmente tú te das cuenta, que uno le va aportando, y para ellos también es súper bueno, al final, para su pega. Bueno, yo creo que las inmobiliarias, también han visto el beneficio, que tiene contratar un interiorista, y cómo puede realmente mejorar su producto, cómo se habita mejor un espacio, cuando ponen una vista, o sea, y a nosotros nos ha tocado mucho, hemos visto por ejemplo, nos ha tocado por ejemplo, casos de proyectos, que a lo mejor, probablemente tú especificaste, no sé, en Almagro por ejemplo, y ver otros, que a lo mejor te decís, pucha, aquí nadie pensó, dónde va a ir, dónde iba la conexión eléctrica, dónde, no sé, cómo, dónde va a ir la lámpara, ese tipo de cosas, que finalmente igual, hay muchas inmobiliarias, que llegan y dicen, ya, en este living, ya, un arranque eléctrico, en esto, un enchufe, que se yo, pero no piensan, dónde poner el arranque, de verdad, 10 centímetros, influyen muchísimo, la ubicación de un arranque eléctrico, de un enchufe, y finalmente, hay que tener que pensarlo, lo mismo cuando diseñamos las cocinas, cuando diseñamos las cocinas, nosotros siempre partimos, desde la funcionalidad, desde ahí, después vemos si la cosa, es roja, amarilla, verde, claro, lo mismo, primero la función, la función es lo más importante, cuando uno está creando un proyecto, desde la mirada del diseñador, o desde el interiorista, claro, mira, un tema bien recurrente, es dónde, y qué estudiar, tú estudiaste diseño, de diseño convención, ambientes y objetos, y puede ser un máster, claro, Rodrigo es arquitecto, y se ha especializado también en interiorismo, y yo soy diseñador, y me especializo en interiorismo, pero, ¿qué otro lugar más, que tú conozcas, que tú recomiendas, no sé, alguien de tu equipo, tiene algún lugar, que tú puedas recomendar, que haya estudiado alguna otra cosa, mira, de verdad, yo creo que, lo más importante, es estudiar, o diseño, o arquitectura, yo creo que, de verdad, es la base, para esta pega, de todas maneras, yo sé que existen, universidades, que imparten la carrera, de decoración de interiores, de verdad, sería una irresponsabilidad, si tú opinas algo de eso, porque no lo conozco, no conozco la malla, y tampoco conozco, a profesionales, que hayan salido de ahí, pero, pero sí me atrevería a decir, que conozco, a personas, que se dedican a esto, y que no estudiaron, nada, relacionado con la arquitectura, y el diseño, y de verdad, los proyectos, están mal ejecutados, yo siempre trato, de hablar, no de proyectos bonitos, o proyectos feos, sino que proyectos, bien o mal resueltos, porque de verdad, lo que hablábamos al principio, los gustos son súper distintos, pero cuando tú entras, a un espacio, independiente, que tenga una combinación de color, que a ti, no te acomode, a ti personalmente, pero la proporción, del espacio, está bien resuelta, eso es un espacio, en mi curso, que está bien hecho, y esos espacios, están hechos, yo creo que tiene mucha relación, con el tema de la proporción, creo que eso es, bueno, yo veo a ustedes, que lo sigo, obvio, y de verdad, ustedes dicen, señora, en la amiga no, señora, si usted quiere un sofá, de 28 cuerpos, de 7 metros y medio, y su living mide uno, no le va a caber, exacto, exacto, y aparte, además que, hay tiendas que también, se dedican a hacer eso, para poder venderlo, van a vender igual, sí, y dicen, sí, 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 entonces, te van a decir, sí, sí, cabe, y al final no, entonces, finalmente, de repente, las personas, que no están, que no han estudiado, ninguna de estas dos carreras, y que solamente se dedican a la decoración, lo pueden encontrar precioso, es que, yo quiero aclarar una cosa, y no quiero ser pesado, ni caer mal, que a lo mejor a algunos les va a caer mal, pero la persona que le decoró la casa al vecino y a la amiga, no puede abrir su Instagram y decir que es decoradora, de verdad, como que creo que es una irresponsabilidad, y una irresponsabilidad que nos hace daño, a todos nosotros, que estamos en el rubro, igual es heavy, ¿sabes qué? está lleno, está lleno, de, mucha, la señora que, que le gustaba mucho la decoración, y de repente un día dijo, ya soy decoradora, y nos hace daño, a todos los que nos dedicamos a esto, y que, pucha, y también le digo a la gente que está recién salida, yo no logré lo que he logrado, no es tanto tampoco, yo creo que me falta mucho dinero por recorrer, de noche a la mañana, o sea, yo llevo 15 años metidas en esta cuestión, y recién, te podría decir que en los últimos 5 años, he visto la luz, ¿cachayo, no? O sea, me he sacado la cresta, la cresta, la cresta, yo creo que a todos ustedes es lo mismo, y seguro que a todos, y en todas las carreras, o sea, al doctor, al abogado, está lo mismo, en lo que uno estudie, pero, me he sacado la cresta, o sea, yo no le hice la casa a mi mamá, y dije que era decorador, yo estudié, le hice la casa a la mamá, después la casa al vecino, después el primer cliente que, me pegué guatazos, y yo creo que de repente uno ni siquiera, al principio ni siquiera te sentiste decorador, ¡Nada! Es como, yo todavía, te lo juro que todavía, no me creo el cuento, yo creo que la clave es no creérselo nunca, 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 porque siempre tenés que empezar a crecer, o sea, tenés que especializarte, tenés que buscar nuevas cosas, porque finalmente, uno nunca va a dejar de aprender. Nunca, y te juro que de todos los proyectos, siempre hay algo que yo digo, pues, me equivoqué, o lo podría haber hecho instinto, o lo aprendí para el próximo, de verdad, uno tiene que tener esa, esa como, humildad de decir, de verdad, podría haberlo hecho instinto, o a lo mejor, esto no quedó bien, resuelto, lo agarro, y lo aprendo para el próximo proyecto. Sí, bueno, también hay muchos de estos cursos, que de repente hacen, eso quería llegar, el tema de los cursos, de estos cursos, sí, hay varias escuelas, hablemos de los cursos, porque hay unos cursos, así como estos cursos, super express, pero lo que pasa, es que yo creo que, es una barrera de entrada, que para mucha gente, es mucho más simple, porque a la gente, a lo mejor, a nosotros no escriben, mucha gente que dicen, no sé, yo sé, no sé, soy enfermera, doctora, y quiero dedicarme a la decoración, y de repente, estos cursos, es como una opción, de poder, conocer más este mundo, pero no es, ¿qué opinas todo al respecto? Mira, tú que haces cursos, yo hago, yo, bueno, no lo he seguido haciendo, por un tema de tiempo, pero hago un curso, en la escuela Browning, o un opción que se llama, Home Decor and Design, que es parte de una malla, que ellos armaron, como una malla de cursos, pero yo siempre parto, la primera clase, les digo, bueno, primero que nada, no soy profesor, yo voy a hablar de mi experiencia, y segundo, es que esto, no es una carrera, universitaria, y de aquí, no van a salir, siendo diseñadores, ni arquitectos, ni decoradores, esto es un barniz, para que ustedes entiendan, como tú bien dijiste, este mundo, claro, exacto, a este curso, vienen, enfermeros, enfermeras, doctores, abogados, hombres o mujeres, de lo mismo, que les interesa este mundo, y quieren aprender, un poco para ellos mismos, o bien dedicarse a esto, a futuro, por ejemplo, les digo, si ustedes quieren dedicarse a esto, tienen que estudiar, en una carrera profesional, en la universidad, si, o si, esto te va a servir, para entender este mundo, a lo mejor te va a dar herramientas, que no te enseñen en la universidad, porque también, asisten personas, que estudiaron diseño, y que están partiendo en este tema, entonces, claro, yo les hablo, como les hablo desde mi vereda, cosas que a lo mejor, nunca te enseñaron en la universidad, en la universidad, nunca te enseñaron, a cómo a lo mejor, a servir un plano, cómo hacer una presentación, cómo cobrar, como, todas esas cosas que son, todas esas cosas que uno va aprendiendo, con el tiempo, siempre les digo, desde mi experiencia, no sé si está bien o mal, ya, no sé si es que se cobra así, o no se cobra así, no sé si es que se trata así, o no se trata así, pero esto es como a mí, me da resultado, esto es como yo presento los proyectos, esto es como nuestra oficina, hace las cosas, tómenlo, o déjenlo, da lo mismo, y se mete mucha gente, que se dedica a esto, para entender cómo lo hace, el de al lado también, mucho de sapo, mucho sapito, pero finalmente es eso, yo creo que, hay mucho curso dando vuelta, pero yo creo que son cosas, para entender este mundo, si bien es cierto, y hay diseñadores que se meten, les va a servir para especializarse, a lo mejor para aprender de otros, cómo les ha ido, y yo creo que para ellos, también les sirve mucho, incluso yo creo que de repente, los cursos sirven como más, más como para poder, especializarse en ciertas cosas, porque de repente, igual los diseñadores interiores, necesitamos, o decoradores, bla, 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 necesitan también como para poder, hacer la especialización en algo, o sea, como que siento que estos cursos, te permiten poder hacer eso, quizás como para poder, seguir una línea, absolutamente, o sea, no solamente donde hago clases yo, sino que en distintas partes, hay que hacer cursos de color, y que se yo, que yo creo que es súper importante, para nosotros como profesionales también, asistir a ellos, y aprender de esos cursos, de todas maneras, yo creo que el gran aporte, que tiene un, es volverse decorador, ni diseñador de interiores, no te garantiza eso, pero yo creo que el gran aporte, es poder aprenderte gente, que ya lleva años en el rubro, y que te puede contar su experiencia, o sea, lo haces tú, lo hace la Karen Rajal, lo hacen Vito Ferris, varios que están como, trabajando en esta línea, y creo que realmente, para mí es el gran plus, como cuando yo siempre recomiendo, me preguntan datos, como yo digo, mira, esta escuela, tiene muy buenos profesores, que, yo no sé cómo lo son los cursos, pero yo sé que ellos son súper buenos en su trabajo, entonces como que para mí, creo que ese es el, es lo bueno que tiene un curso, pero como tú dices, de repente es prometer mucho, decir como que aquí tú vas a salir, con un negocio de diseño interior, o sea, esto yo creo que es más como para, los que están recién saliendo del colegio, y que, que quieren hacer algo, quieren, que de verdad, sí funciona, o saliendo de diseño, y que quieran especializarse, y la abogado, la ingeniero, que en verdad, hace una profesión, tan cuadrada, de repente, que esto es como, su vida escape, me pasa mucho, que llegan y dicen, no me interesa hacer, pero quiero entender, que entrete, quiero hacer un proyecto, de repente si estoy haciendo mi casa, quiero aprender un poco, de cómo hacerlo, claro, de repente, a veces como para hacerlo, como un proyecto personal, simplemente lo, lo van a transformar, en que a lo mejor van a renovar su casa, con eso, pero no más allá de eso, oye, de todas maneras, igual siento que todo este tema, igual funciona también, para saber cuál es el campo ocupacional, que tenemos, como cuál sería, en tu criterio, cuál es el campo ocupacional, que tú ves como diseñador, ¿cómo crees tú, que el medio en Chile? claro, porque hace 15 años, esta cuestión era, nada, cuando nosotros empezamos, a hacer proyectos, también, o sea, era prácticamente, mega desconocido, yo creo que hoy día, hay un boom, sin duda, del diseño de interiores, y la decoración, pero sin duda, yo cuando me fui a hacer, lo que hablábamos al principio, cuando fui, terminé de la universidad, me fui a hacer un máster a España, en donde sí existía, este máster en diseño de interiores, en donde, sí en Europa, existe el interiorismo, hace muchísimos años, porque existe, un tema de, conservación patrimonial, no existe tanta obra nueva, como existe, en los países americanos, o latinoamericanos, no, americanos, en general, entonces, existe un tema, de enseñanza, del tema de interiores, entonces, yo creo que, de a poco, se ha ido avanzando, y se ha transmitido, esto para acá, hoy día, existe una democratización, del diseño, por todas partes, creo que es un término, que está muy manoseado, pero que es muy importante, yo, si bien es cierto, a lo mejor, no lo uso mucho, en mis proyectos, pero yo aplaudo a Homey, cuando llegó, porque de verdad, creo que fue, un gran impulsor, de este tema, el retail, también creo que ha hecho, una buena pega, muchas tiendas de diseño, de decoración, que hay en distintos barrios, en Santiago, o en distintas partes, de Chile también, que está partiendo, en regiones, yo creo que ha costado más, yo creo que he hecho muchas pegas, fuera de Santiago, o sea, te faltó un florero, y no tienes dónde encontrarlo, creo que hay que impulsarlo también, porque la gente de región, necesita también de esto, y la gente se ha dado cuenta, que al final, no es un lujo, contratar a un diseñador, o un decorador, finalmente, la plata que se va a gastar, en los honorarios, del diseñador y decorador, es muy poco porcentaje, respecto a lo que se está gastando, dentro de su casa, la plata está dentro de su casa, y lo simpático, que esté el cliente, o el futuro persona, que va a contratar, debe entender, que también, la decoración, es una inversión, y lo hace tremendamente feliz, o sea, de verdad, yo te voy a contar un caso, nosotros, que te juro que, que nos pasó, a fines del año pasado, nos llegó un tipo, separado, destruido, y nos dijo, por favor, ayúdenme a armar mi vida, de nuevo, o sea, es heavy, o sea, es que, bueno, hicimos todo el proyecto, que se ayudó a todo, y al final, el gallo estaba feliz, o sea, lloraba de la emoción, o sea, le cambiamos la vida, al gallo, es que es el nivel de impacto, que tiene, decoraciones del diseño, o sea, tú, yo ahí de verdad, entendí esta frase cliché, como, el diseño, te hace feliz, y que si la decoración, te hace feliz, te juro, que lo entendí, de verdad que lo entendí, a nosotros nos tocaba, también caso, de ver como, como la gente, se reenamora de su casa, gente que a lo mejor, le daba lata, llegar a la casa, y de repente, es como, volver y como, cuando me separé, sí, cuando me separé, renové toda mi casa, y fue, fue más como por eso, o sea, como que, tú sientes que también, es tu refugio, entonces, de alguna manera, también, tú no sientes que es una inversión, tú sientes que es una inversión para ti, y sientes que, en verdad, lo que estás haciendo, no es para, dejar tu casa bonita, sino que es como para tú, sentirte bien, y que obviamente, después, cuando vengan otras personas, desde afuera, también te vean que estáis bien, por lo que hay. Finalmente eso, para responder a tu pregunta, es eso, yo creo que veo, que hay mucho potencial, hay, hay, yo creo que hay un muy buen mercado, nosotros tenemos, tanto clientes particulares, como inmobiliarios, como, bueno, restaurantes, y qué sé yo, y yo creo que, la gente sí se está interesando, por, contratar estas nuevas especialidades. Y que hay mucho más campo, o sea, claro, porque hay más especialidades también. en Europa, el interiorismo, que efectivamente, podrían trabajar, tú lo haces, tú lo haces con arquitectos, y hay muchas construcciones, y hay mucho de todo. O sea, bueno, todo el tema del hospitality design, que creo que, algo que, un concepto que quizás no es tan conocido, pero que está enfocado en todo este rubro, de poder hacer hoteles, restaurantes, oficinas, o sea, hay mucho. O sea, el aeropuerto, hoy día que se está renovando, todo eso, hay un interiorista ahí. Claro. Sí, hay un interiorista en todas partes, en todas partes, oye, en las tiendas, o sea, de verdad, ustedes y yo no se acuerdan, pero ustedes son mucho más chicos que yo. No, tú no sé. No. Somos las mismas, ah, también como veo, maldición. No, el lado de las cremas, porque no, 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 ahí, perfecto. Y tú que me caí también. no, no. Ya no me caí también, Cristian. Cuando un chico y iba a las tiendas, te atendían atrás de un mostrador, ¿se acuerdan? Sí. Señor me pasa esa camisa y el señor se va a volver y te pasaba la camisa, como lo que pasa en patronato. Claro. Pero, hoy día te fijas que todo eso cambió, y todo eso es diseño de interiores, todo eso es interiorismo. Entrar a la tienda polo, es súper distinto que entrar a la tienda home, que es súper distinto que entrar a el retail, que es súper distinto entrar a la tienda de olores, porque todo tiene un concepto. Siento que también las personas se están dando, o sea, los empresarios se están dando cuenta de eso, porque también tiene una relación mucho de cómo el público vive la experiencia. Las oficinas, Rodrigo. O sea, las oficinas, hoy día, el modo de trabajar. Eso también, en el fondo, yo siento que los diseñadores tenemos la responsabilidad no de imponer cosas, sino que empezar a observar cómo se comporta el mundo, cómo se comporta el ser humano, cómo se comporta el habitante, y para él darle respuesta. Lo de la cocina, yo siempre lo digo, estas cosas de las cocinas abiertas no es que sea taquillero, ni que sea entretenido, ni que sea cool, ¿de acuerdo? Es una consecuencia, pero eso significa que existe menos gente que trabaja con nosotros en la casa, ya no existe la persona que nos ayuda a puertas adentro, a lo mejor, en ciertos casos sí, pero no es tan común ya. Finalmente somos los dueños de casa los que estamos más en la cocina, no queremos estar recluidos, por lo tanto, cocina abierta. Cambia el uso del espacio. Entonces nosotros los diseñadores tenemos que estar capaces de entender cuáles son estos comportamientos humanos que van cambiando y empezar a través del diseño a darle solución y darle respuesta. Ahora yo creo que, aunque hay, si bien como tú dices, hay mucho campo ocupacional y cosas donde puede el diseñador especializarse, de todas maneras, hay muchos que terminan saliendo de diseño de ambiente y terminan hablando de Ropensara, que también probablemente no es el sueño de todos, ¿cierto? Y es porque tampoco es que hay un mercado así gigante con múltiples opciones. Yo creo que igual es relativamente pequeño. Sí, es relativamente pequeño, si bien es cierto, yo creo que está agrandándose, pero yo creo que es que yo creo que hay mucho de todo. Es claro. Creo que hay mucho de todas las carreras. De todas las carreras, exactamente. Bueno, hay un tema que yo creo que es súper clave en esta carrera y probablemente en todas, que es partir desde abajo. Como yo creo que una buena manera de aprender y no cometer errores que cuestan plata es aprender con otro. En ese sentido, ¿qué te parece a ti esa postura como de partir haciendo, por ejemplo, asistente? O sea, así es la forma como se construye la vida. O sea, es que no quiero... Así es. Es que yo creo que todo el mundo, todos los cabros, o sea, los que salen de cualquier carrera. Los millennials. Los millennials piensan que van a ganar muchos millones y que de inmediato van a ser reconocidos. Ahora, partir hasta carrera no es para hacerse millonario. Pero claro. Por favor, señora. Aparte de que uno cree que esta cuestión es muy laboroso y que... Es laboroso para la foto. Yo los veo a ustedes con las mechas paradas llenas de gel y qué sé yo, pero ya te veo después... Ustedes tenían una sección que era muy buena que no sé cómo que eran las siguientes haciendo que era cuando estaban instalando y todos estos dramas que les pasaban que no llegaba el camión o transpiraba oye, tomando la Coca-Cola del gallo que está instalando al lado el montón pasa todos los días. Lo que pasa es que uno después es una chaquetita linda y sale en la foto. Es que ya no estoy yendo, ya lo montaste todavía. Sí, sí. Entonces, por ahí no se puede hacer tanto. Lo que pasa es que nosotros somos una dupla, entonces, si me falla la mitad de la dupla, lo que nosotros hablamos con los chiquillos es que a veces la gente no entiende. Es que nosotros tenemos un súper buen equipo pero no es un elenco, es un equipo. Claro, es un elenco. Entonces, no necesariamente ellos se prestan para el show como, no sé, como lo hacemos nosotros. Sí, lógico, lógico. Sí, claro. No, pero referente a lo que tú decías, sí, yo creo que hay que partir de abajo, yo creo que, bueno, tú partiste haciendo el diseño de Soco Besa, yo no... No, yo hacía la estructura metálica. O sea, yo cuando partí y mi primera pega, bueno, partí trabajando en la inmobiliaria en Magro y lo primero que hacía yo era ir a las tiendas a buscar en las muestras de los cerámicos, me iba a todas las tiendas que no me pescaba nadie y yo decía, hola, ¿me puede pasar una muestra? Ahí, espéreme ahí y esperaba ahí toda la tarde esperaba que pasara la muestra y así era la pega. Y después agarraba ahí todas las muestras que pesan, pesan, solo, agarrando el auto porque nadie te ayuda, el auto estén echándolo al auto, rajaba ahí todo el auto. Después llegaba ahí a donde los arquitectos no te pescaban, te decía, no sé. No te pescaban o lo peor, los constructores, pero esta cerámica se quiebra, al final el suelo se toda quebrada y tú ahí con la lágrima recogiendo los pedazos quebrados, o sea, así para que yo. Hay harto de humillación. Mucho humillación. Bien humillado. Para que vean la gente que lo vea Cristiana aquí tan compuestito, él también. No, señora, yo también, también, sude también la guata gorda y todavía, o sea, todavía yo estoy instalando y barro, paso la aspiradora, subo el mueble, saco el mueble, no almuerzo, ni un día yo le voy a hacer peso esto, pero tomo Coca-Cola del tiempo que estaba adiando al lado, la misma Coca-Cola. Es que en verdad te da lo mismo, es que yo creo que de repente la gente cree que esto es muy glamoroso y que uno está todo el día cogiendo cojines, pero no. No, de verdad, o sea, yo creo que uno parte de abajo y siempre tienes que entender de que todas las pegas son dignas y tienes que hacerlo todo, por lo menos en esta. Yo creo que ustedes también los veo en sus videos, o sea, ustedes también son los que taladrean, los que aspiran, los que suben, los que bajan, los que van a comprar y pasa lo mismo con nosotros, o sea, exactamente lo mismo. O sea, de hecho, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando estamos entrevistando a alguien como para trabajar con nosotros, me interesa más que alguien que sea, que más de que tenga un gran portafolio lo que haya hecho antes, me interesa que sea alguien que esté dispuesto a decir sí a lo que uno le propieda, porque eso te da como que esa actitud como de estar dispuesto a hacer lo que, a darle, como a jugársela, para mí es mucho más valioso ser alguien que está partiendo. Es que porque también uno también se la jugó. Yo creo que es por eso, porque uno ve a parte de la experiencia. Entonces es de nuestra generación, pero yo, uno era súper jugador. O sea, a ti te decían anduca a marcha cerámica y iba ahí y volvía y no le gustaba y iba a ir a la bota. Y tú no apuestonaba ya nadie, a nadie. Así es porque mi jefe me lo está pidiendo, tú vas y tú lo así. Y oye, y tenemos reunión a las 7 y a las 7 estaba y ahora, como que no veo que sea tan así la actitud. Como que todos quieren ser el tiro del jefe y de verdad no. No. Amigo no. La vida no es así, la vida cuesta, cuesta ganarse las cosas. Yo te juro que hace poco subí como un post a mi Instagram que un poco hablaba de eso, decir, la vida todo cuesta, ¿cachai? O sea, las cosas no son gratis en la vida. Exacto. Y creo que hay que sacarse de verdad, lo que hablamos antes, tiene que sacarse la cresta, o sea, y dar lo mismo lo que quieras hacer. Estamos hablando hoy día del diseño, la elaboración, pero, tenés que ser el barrendero y tenés que ser el mejor, o sea, tenés que barrer todas las hojas, por favor. Y si eres el barrendero tenés que ser el mejor. Barre todas las hojas, por favor, todas las hojas. Si tenés que aspirar, por eso yo también cuando estaba en un montaje a mí no me molesta, por ejemplo, barrer, limpiar, pasar la aspiradora porque hay que hacerlo, y el día que te moleste, perdiste. Sí. O sea, no te va, perdiste, no te va a ir bien, estoy seguro que no te va a ir bien. Sí. ¿Cachai? Nunca tenés que perder eso. Y también siempre lo mueldante del trabajo, o sea, uno trabaja también para otros. Sí. Cuando el cliente además te dice que no le gusta, pucha, agacha el moño, no le gustó, compadre, tenés que tratar de buscar otra solución o ver que él quede feliz. Claro. O sea, uno no es el dios de la cuestión, uno no es el king of pain, uno no es el rey. O sea, esto es un trabajo de servicio y uno está trabajando siempre por siempre para un tercero, ¿cierto? Entonces uno tiene que tratar de que esa persona quede contenta con su casa, que le guste el resultado, como que pueda disfrutarlo. Y si tenés que bajar y subir los porcelanatos de vuestra, 10 pisos, bájalo y subilo los 10 pisos. Tú. No es maestro, no tu ayudante, súbelo tú. Claro. Bueno, yo creo que igual de todas maneras todos los otros decoradores, otros que también igual lo hacen, yo creo que todos los que son como más exitosos, no todos, pero muchos lo hacen. Yo, mira, yo tengo... ¿A quién vaya a pelear? ¿A ver? Yo no soy, no, yo no soy quien para dar nombre, pero yo he visto unas decoradoras muy pitucas que yo digo, esta señora no debe tomar un mueble. No. Yo no la veo a ella. A lo mejor no tiene fuerza por hacerlo. Pero quizás una decoradora señora de algún dueño de alguna empresa que finalmente... Claro. Pero es que es lo que hablábamos antes, porque era como que tomó su curso, le hizo la decoración a sus vecinos y dijo, y listo. Yo soy decoradora, listo. Claro. Hay mucho de eso. No lo va a hacer, pero un real decorador, un real interiorista va a ser lo que dice Cristiano. Claro. Yo creo que uno tiene que estar con la mano en la masa, ya vas con la mano en la masa o uno entiende el problema. Y se aprende más. Y se aprende mucho más. Y uno nunca termina de aprender, lo hablábamos antes, nunca termina. Y yo creo que es súper importante tratar de aprender con gente que sepa, como porque de repente aquí los errores cuestan plata. Si tú te equivocaste en especificar mal un producto, o sea, eso no es... Eso no es... Es como, ups, sí. No, eso es plata. Entonces, súper buena idea aprender con alguien, cosa de que alguien valide las cosas que estás haciendo. Y es plata que tenés que poner tú. Sí. Es como lo hacen, pero en mi caso, los errores los pagamos nosotros. Sí, nosotros también. Por eso digo, como que es buena idea aprender, por ejemplo, siendo asistente, siendo practicante, como con algún estudio o con alguien que ya, que en el fondo se puede hacer responsable. ¿Cierto? Porque si tú, a lo mejor, tú partes como profesional y dices, ya voy a dedicarme a ser independiente. Y claro, si te equivocaste de repente para algo vas a tener que ponerlo tú. Y de repente vas a perder plata por eso. Entonces, una buena opción es como aprender haciendo una práctica como de asistente en alguna empresa que ya, con alguien que te pueda prestar ropa en caso de que te vayan en condor. Bueno, ahí también parte el otro punto que queríamos comentar sobre la importancia del portafolio. Porque finalmente igual eso es lo que vende. ¿Cómo lo podías hacer desde que ya estés recién empezando como lo hiciste tú? ¿Cómo partiste? ¿Cómo fue tu primer proyecto? Cuéntanos. ¿Cómo fue tu primer proyecto? ¿Cómo empezaste a hacer tu portafolio? Porque tú dijiste ya, le hiciste la decoración a tu mamá. No, pero yo creo que lo mío es una carrera un poco más larga, pero yo creo que al final fue correcto. Como te decía, yo tuve esta cuestión en España, volví, obviamente no tenía ni una pega, me puse a trabajar en un restaurante de mozo, hacía ensaladas en el barrio del Golf donde estaban todos los taquilleres y decían, algún día voy a hacer con chaqueta de bate. Un día voy a hacer yo el que voy a pedir la ensalada. Y voy a hacer yo el que va a pedir más veces. De verdad, uno tiene que tener la humildad para poder trabajar en cualquier cosa. Era feliz haciendo la ensalada a los ejecutivos del Golf. Y al final, bueno, y de ahí me, bueno, trabajé en una empresa antes de trabajar en el mar, trabajé dos meses en una empresa de materiales de que vendíamos materiales como Duomo, 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 que se yo, y trabajé ahí. Y de ahí me fui a trabajar en Almagro. Y en Almagro partí así, llegué, me contactaron, fui a la entrevista y el dueño de Almagro en ese minuto me dijo, anda a hacerme una crítica a mis proyectos y vuelve con la crítica. Y dije, ya. Y fui a muchos departamentos de inmobiliaria, hice un informe y se lo volví. Le dije, mire, señor, esto, 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 no me parece, esto yo lo cambiaría, aquí hay un error de concepto, esto escucho que está bien hecho, muy patúo. Llega ahí, me miré y me dijo, ok, contrato. Así fue. Y ahí partí. Y como te dije, partí en esto, en primero recolectando los cerámicos de almagro. Porque a todo esto, en ese momento no existía un área de interiorismo en Almagro. Tú le metaste. No, había, trabajaba ahí la persona que hacía las decoraciones de Almagro, tenía como esta idea, digamos, de armar esta área. Entonces empecé a trabajar, trabajábamos los dos al principio en esto, pero yo era el suche, suche, no, no, suchicín. O sea, ni siquiera tenía anexo, con eso tengo todo del teléfono, ¿cachai? Nada. Entonces, o sea, nadie te llamaba. Nada. Me llamaba porque me acuerdo, hola, todas las con Cristian Priest, yo ahora trabajo en el Almagro, me gustaría ver unos restimientos, sí, llámame mañana. O sea, tú no eres nadie. Todavía no es nadie. Te conoce. Claro, y partímonos. Mentira, Cristian, porque tú llamas a Muebles Sur y te llaman de inmediato a Sur Diseñadora, te dicen, venga, Cristian, venga, le cerramos la tienda. Recuerda que tú tienes un estilo, estilo Cristian Priest. Oye, me encantó eso, me gustaría tener un estilo como, estilo nórdico. Ustedes cuando hagan su, ¡y su! Ustedes se me ponen como nórdico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, bueno, espérate, ya, no, concentremos. Poco, poco, poco. Estabas en Almagro, escondiendo materiales. Escondiendo materiales y después de a poco empecé a, empecé a hacer los diseños, me empecé a involucrar en las salas de venta. Empecé a hacer las salas de venta, después empecé a involucrarme en el diseño de los clóset, de las cocinas, empecé a contratar gente, de ahí llegó Socovesa que se compró Almagro, por lo tanto, mi área empezó a crecer, empecé a ver no solo Almagro, y también a Socovesa, empecé a ver la decoración de Socovesa, después me empezaron la decoración de Almagro, después partió Pilares que es otra inmobiliaria, la decoración de Pilares, Socovesa Azur. Y empecé, claro, a mi Instagram me empezaron a subir las fotos de los pilotos que empezábamos a hacer, de las cocinas que empezábamos a hacer, me empezó a seguir gente, me empezaron a llamar de otras inmobiliarias, yo tenía contrato de exclusividad, yo estaba contratado, no podía hacer nada, por lo tanto, decía que no, después empezamos a armar, me acuerdo una idea que le hicimos al de marketing, le dije, oye, ¿por qué no empezamos a asesorar a la gente que compra departamento? Le hacemos una asesoría express que va a ir a la oficina, nosotros le decimos, mira, puedes comprar esto, esto, esto empezó a tener súper harto boom, la gente nos empezó a contactar, pasan las decoraciones, yo empecé a preguntarle si podía hacerlo, me decían que no, pero igual me empezaron a contratar, entonces después hice la casa como de no sé quién y lo subí a Lins, y así empecé como a formarlo, ¿cachai? Y después llegó un minuto que empecé a dar cuenta que me llamaban bastante, entonces fui a hablar con mi, entonces a ese minuto ya estaba yo a cargo del área, ya era como el gerente de interiorismo de empresas socovesas, entonces veía Almagro, Socovesa Sur, Pilares, Socovesa Santiago, elegíamos toda la paleta de diseño, o sea toda la paleta de terminaciones, después diseñaba los clóset, baño, cocina, toda la decoración de los pilotos del área común de las salas de venta, al final era un mini imperio básicamente, y entonces yo le dije que yo nunca pensé en ser independiente, nunca, 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 yo soy un gallo que de verdad, ustedes me van a decir, pero soy súper, no, por fin, te lo juro por Dios, no te creo, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios, entonces dije, no, yo siempre me gusta trabajar de 8 a 8, tener mi sueldo, un mes perfecto, tener 15 días de vacaciones, me encanta, estaba feliz. Bueno, yo creo que una cosa muy importante en este negocio es saber leer a las personas. 100%. ¿Cómo uno logra leer bien a una persona? Bueno, yo creo que eso es súper importante en las primeras reuniones, 100%, o sea, siempre nosotros vamos a las casas de los clientes en la primera reunión 100%, porque muchas veces a mí los clientes como que te mienten, no sé si les ha pasado. Sí, claramente. No, mira, yo soy súper minimalista, vas a ir a la casa y tienes una cosa, pero cada uno en más. Pero es que yo le digo a los clientes que en verdad el minimalismo no significa no tener dos cosas, porque la gente piensa que el minimalismo es que dice, soy súper minimalista, y ya, no te gustaría tener absolutamente nada, o sea, sí, un par de cosas, pero es que lo que no me gusta es tener muchos cachureos, muchos accesorios, pero eso no es minimalismo. Pero eso no es minimalismo. Yo creo que uno entiende, para leer a las personas yo creo que lo más importante es ir a la casa, porque te puede contar un cuento y ir viendo ahí qué cosas de eso él entiende también. ¿Cuál es la pregunta clave que tú le hacís? Yo siempre, yo visito a los clientes, entonces yo le hago preguntas claves, pero ¿cuál sería tu pregunta clave o por dónde da y así? No, no sé si tengo, fíjate como ahí como un ingeniero. No, pero es una conversación finalmente. A ver, ¿qué cosas te...? Generalmente nosotros cuando nos llaman es para la casa nueva, cuando se van a cambiar de casa. Entonces, primero igual nos juntamos a una casa antigua, entonces primero es decir que te querés llevar de acá. Entonces, claro, ahí uno va entendiendo primero las cosas que le van gustando y las cosas que no. Y también, bueno, y te dicen de ya, ¿cómo, cómo? Uno también cacha cómo se viste la gente. Sí. ¿Cierto? ¿Cierto? Y algo siempre me dice, no, mentira, si de ahí no sale. Sí, sí sale. Aquí le digo, le digo que él tiene una fantasía como es el programa de Tom Felicia donde él escogía así como un par de premios de la gente y le decía ya, tu estilo es barroco minimalista. Pero con la general pasa, ¿cierto? ¿Cierto, Cristian? Mira, viste Cristian me molla. ¿cómo se visten? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo hablan? ¿Cómo tienen la casa? Eso es fundamental. Entonces, y ahí uno pregunta ¿qué te gusta de acá? ¿O qué te gusta? ¿Por qué nos llamaste a nosotros? ¿Qué te gusta del trabajo de nosotros? ¿Qué cosas son? Generalmente, además, después de eso, de conversar, después de hablar de cómo quieren habitar la casa nueva o la antigua, de lo mismo. Me pasa mucho que el tema de la habitación, como habitar la casa, muchas personas te llaman, no sé si te ha pasado, pero no solo nos pasa, que nos llame y dice, ya, pero yo tengo este espacio, ¿qué puedo hacer? No sé, o sea, tú tenés que decirme qué es lo que querís, porque yo te puedo inventar muchas cosas, pero tú me tienes que decir qué es lo que quieres hacer. No sé si te pasa también con eso. y mucha gente nos pasa así, oye, pucha, he visto que tú poniste él en el living, pero yo no sé si me atrevo, yo digo, pero ¿cómo? Acrédete, ¿por qué no? Si el living es pausarlo. Claro. O sea, es muy distinto a un living formal, a un living, a lo mejor, que tenés que revisar, recibir, no tengo idea, a todo el directorio de la oficina de tu marido o un living que querés disfrutar con tu familia y con tus hijos. Que siento que es muy gringo eso de tener el living formal, el comedor formal, que efectivamente los gringos lo hacen porque pasa ese tipo de cosas, pero acá en Chile es distinto. No, porque también es porque tienen casas gigantes. Igual a Cristian le toca proyectos donde son casas gigantes. Porque tienen varios living, varios comedores, así. No, no sé si varios gringos de comer, pero generalmente lo que pasa es que el living es un poco más formal, que tiene una sala de estar un poco más informal. Igual si uno lo piensa, el living y la sala de estar son dos living, son los que tienen dos usos distintos. sí, nos pasa a todos. Entonces, entender cómo van a habitar los espacios, de qué manera los van a habitar. Y ahí uno le va sacando la paleta de color o la paleta de terminaciones o el estilo que uno quiere darle a ese espacio. Ahí yo quería llegar a un punto muy interesante, que cuando uno está siendo decorador o diseñador interiores, no es el estilo de uno, es el estilo de cliente. Por ejemplo, tú tienes un estilo súper marcado. Pero ¿cuál es? ¿Te ha tocado? Yo te juro por Dios que he tratado de tratar, ¿de verdad? No sé cuál es. No sé definirlo. Yo diría que tu estilo es contemporáneo neutro. Contemporáneo neutro. Yo creo que es contemporáneo masculino. Yo creo que tiene algunos proyectos que son contemporáneo masculino. en los espacios de Cristiano. como que ocupa harto cuero, harto objeto que es como medio vintage, como colores más oscuros que más claros. De hecho, me pareció muy interesante cuando en un cazafoa que participaste... Cazacor. Cazacor fue o Cazacor? Cazacor, el último Cazacor. El Cazacor. No, no, no. Fue uno que hizo un espacio blanco. No. No fui yo, mala onda. ¿Qué fue Cristiano? No, pues sí. Borremos a Marte. No, pero si no fue de Cazacor me ha pasado mucho tiempo. Bueno, yo hice un Cazacor y hice un espacio, un closet. Sí. Ah, verdad. Era un closet compañero. Sí, ya, sí. Todas las cosas ya. Ahora me acuerdo. Felicito con el espacio blanco y que eran muy... No era blanco, Rodrigo, estás confundido. Ay, no me acuerdo de todo eso. Y yo me acuerdo de un espacio que era blanco. Rodrigo, era otro, era otro. Pero bueno, yo quería preguntarte Cristiano, volviendo al punto. Perdón. Cuando... Alguien, por ejemplo, te dice, no, yo quiero algo como súper colorido, así como, no sé, bohemio. ¿Qué hace en ese caso? Me cuesta. ¿Sí? Me cuesta. Pero tú le dices así como en realidad, mire, como que igual... Mirá, igual nos pasa una cosa. La gente generalmente que nos llama a nosotros le gusta el estilo y tú dices que es el de nosotros. Yo de verdad me cuesta encasillarlo en un lugar, pero yo creo que por extranjamente sí lo entienden como un estilo. O sea, yo creo que la gente igual llega, no sé, te dice, mira, me gustó esta casa que tú hiciste o te muevas la foto y dices como, quiero algo como esto. Bueno, 100%. Generalmente las imágenes de referencia... Por eso el portafolio es tan importante. Lo que hablábamos antes, lo que te decía, entonces, cuando al final yo le digo a la gente ya, para la segunda reunión que tenemos, yo necesito que tú tengas 10 imágenes de livings que te gustan, 10 imágenes de dormitorios que te gustan, 10 imágenes de... Ya. No necesariamente que me digas me gusta esa lámpara, me gusta esa... No, del mood del lugar, del ambiente, de cómo te gustaría... De cómo tú te identificas. Y para eso para nosotros es mucho más fácil además después poder achuntarlo. Pero generalmente la gente que nos manda después nos juntan imágenes de nosotros mismos. ¿Cachai? Dicen, mira, me gustan este y este y este. Pero no te gustaría como cambiar un poquitito la onda donde está ahí... Porque al final igual está ahí como... encasillado. Porque la gente que nos contrata busca eso. ¿Cachai? Busca eso, finalmente. No busca otra cosa. Ahora, a mí me parece genial el informe porque cada uno tiene su sello. Cristian tiene un sello muy marcado. No, no, pero de repente siento que... O sea, siento que nos pasa a nosotros porque también nosotros tenemos un estilo así super marcado. Que en verdad nosotros no nos damos cuenta tampoco. Yo tampoco sabría definirlo, pero también lo tiene su... Yo te lo he dicho, yo creo que están súper bien marcados en ese estilo. Claro. Es que yo creo que... Mira, igual no ha pasado. Lo que pasa es que yo en general como que soy el guardián de la marca y trato de que todos los proyectos en el bloque del decorador. Entonces, de repente puede ser que el estilismo a la hora de la fotografía no es el que le entregamos al cliente. Y a lo mejor ponemos otro accesorio que después se sacan. Entonces nosotros tenemos un proyecto, perdón, pero tenemos un proyecto uno que nosotros decimos no, haces muy cristian cristian. ¿Te acuerdas? Pero igual le pusimos otras cosas y todo. Pero le pusimos otras cosas pero finalmente igual... Claro, entonces tiene que ver un poco como uno proyecta lo que quiere mostrar. Mira, si yo creo que esto al final te viene siendo como el doctor. Está el traumatólogo, el radiólogo, el cardiólogo. Cada uno va a tener su especialidad. Pero ¿no te gustaría así como de repente hacer alguna cosa loca? Así como hacer algo totalmente distinto de la historia? Sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Ahora, no sé si una cosa así crazy, que me chasco con el completo no. Yo creo que nuestro destino nos vamos moviendo un poco más para allá y un poco más para acá. Pero sí, yo creo que siempre siendo fiel a la línea editorial digamos que tenemos y en la línea a lo mejor que nuestros clientes buscan y por lo cual nos contratan. Es el sello también. Yo creo que es algo que en el fondo cualquier persona que quiera dedicarse a esto tiene que ir buscando. Tratar de encontrar como ese camino y qué es lo que te diferencia. Pero un poco lo que tú decías antes. Igual todas las casas tienen una personalidad distinta. O sea, finalmente tenemos un gran sello pero si tú te ponías a revisar bien o analizar bien cada casa o analizar bien cada ambiente yo lo encuentro súper distinto entre ellos. De verdad. Súper distinto entre ellos. Tienen cada uno su sello. Cada uno tiene su alma. Cada uno tiene la personalidad del cliente. Igual también yo creo que también tiene que ver un poco con el tratamiento fotográfico. Yo realmente he visto algunos proyectos tuyos que yo digo yo le cambio algunos accesorios y le tomo la foto como yo tomo la foto y se vería más parecido al estilo nuestro. ¿Cierto? Pero de repente tiene que ver un poco con eso. Con la mano también de quien está tomando la foto. Claro, también tiene que ver con eso. Pero yo creo que claro, son ciertos detallitos que de repente le van dando como que se siente un poco más. Pero a mí en general me parece súper bueno como ser muy consecuente y tener una línea bien clara que creo que también es lo que te ayuda como a poder posicionarte y que la gente después diga sabes que yo quiero contratar a tal persona y no a otra persona. ¿Usted hace el proyecto muy distinto entre ellos cuando o no? ¿O también siempre siguen una misma línea? O sea, tratamos de siempre seguir una misma línea. O sea, como que en verdad como que nos hemos encasillado en una en verdad no es encasillar sino que es lo que nos gusta. Finalmente igual está bien es el estilo de la persona es el estilo del cliente pero finalmente igual nosotros le ponemos nuestra onda que es lo que tú decías y que es por lo que nos contratan a nosotros. Claro y partiendo por ejemplo por la funcionalidad como tú dices uno parte porque primero como cómo va a distribuir el espacio cómo va a ser que funcione bien y todo pero ya después como con la parte final que es la capa que le da más más que tenemos más libertad de elección porque yo al cliente no le pregunto qué cojines quiere. No. Nosotros lo proponemos. Esa parte la ponemos nosotros y el cliente confía en eso. Nosotros no le preguntamos ese tipo de cosas nosotros no la no porque finalmente eso también nos da la libertad para poder decir esto del blog y porque aparte que los clientes igual saben cómo va a quedar porque ya nos conocen pero esa es la libertad que nosotros nos tomamos para que finalmente cuando ya el diseño ya está terminado ya está puesto el cliente también sienta que es una es algo impactante por eso nosotros jugamos también con el impacto o sea como la revelación que finalmente el cliente ve el proyecto que ya sabía cómo iba a quedar más o menos pero dice oh esta cuestión quedó mucho mejor de lo que nosotros esperábamos porque nosotros nos tomamos esa libertad. Claro. Yo quería saber cómo empezar un negocio propio y partiendo porque nos cuentas cómo fue que tú empezaste con tu negocio propio porque nos contabas que tú tenías esta idea de jubilarte de trabajar a patronal y de repente fue como ¿cómo fue que dijiste? Bueno y tampoco como les contaba me empezaron a llamar personas para hacer sus casas ya era incompatible yo tenía este contrato con la inmobiliaria y por lo tanto no podía hacerlo entonces empecé a hablar con mi actual jefe le dije ¿sabes qué? tengo como el bichito como de de independizarme ¿cachai? como de hacer esto y él me frenó en ese minuto y me dijo no, no estás preparado todavía y yo le creí y te juro que gracias a Dios le creí porque de verdad ese no era el minuto ese no era el minuto y le creí y le dije ok me dijo quédate por lo menos dos años más me quedé dos años más y le dije ok pero déjame de a poco empezar a armar mi cuento por eso te digo que yo creo que la carrera que hice fue más larga pero también fue como paso seguro al siguiente paso ¿cachai? entonces le di empecé a tomar ciertos proyectos y me salió uno muy entretenido en Miami en Estados Unidos entonces fue muy entretenido ir a armar el departamento allá y que se yo y de verdad eso me dio como la seguridad como a mí decir igual que tenía igual lo podía hacer me empezaron a salir un par de cansa de Santiago le hice la cansa no sé quién la cansa no sé quién empezaron a salir y de ahí de a poco fui como un poco como programando mi salida como siempre te digo como un paso firme adelante tu lograste hacer la transición entre uno logré hacer la transición durante esos dos años y después los últimos seis meses cuando volvieron a anunciar me dijeron no 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 yo dije ya te juro que llegó un minuto gracias a Dios me fui súper bien quedé o sea hoy día tengo una excelente relación con todo dos empresas gracias a Dios puedo entrar por la puerta cuando quiero hablo con ellos constantemente me encanta voy a ver lo que están haciendo ahora pero voy a ver los proyectos que están haciendo porque finalmente te juro que les tengo un cariño enorme enorme entonces cada vez que hacen un piloto nuevo los llamo para decirle oye me gusta no me gusta lo están haciendo bien o según yo lo haría distinto como que siento que para siempre va a ser mi hijo aparte que igual Almagro como que tuvo como que también sigue una línea o sea como que definitivamente tú sabes que un Almagro es un Almagro si y tú vas cuando van a comprar un Almagro quieren ver eso si absolutamente y bueno y de ahí tampoco fue pasando esto y al final cuando me independicé me independicé y en mi oficina partí trabajando en el comedor de mi casa con todas las muestras ahí que se yo después arrendí una oficina y así fui creciendo la misma que tengo hasta ahora yo finalmente no pretendo tampoco crecer mucho más mi política es más yo siempre he dicho nosotros lo que hago yo hago traje a medida y yo para hacer el traje a medida tengo que estar yo claro entonces yo me dedico al proyecto yo voy con la señora a comprar el adorno yo voy a la tienda yo estoy tardes completas estoy yo presente realmente hay ciertas partes de la instalación en las cuales no voy porque finalmente a lo mejor es la instalación del mueble y que se yo pero finalmente siempre estoy yo el que le doy el toque final al lugar o la Paula bueno ahora yo ¿cuántos son en tu equipo hoy en día? bueno hoy en día yo tengo en la oficina tengo dos marcas digamos una que es Christian Priest Experience Design que en el fondo hacemos básicamente el tema interiorismo en la cual trabajo con dos arquitectos y una diseñadora y ahí hacemos toda la parte interiorismo es decir trabajamos con mucha inmobiliaria y hacemos todo el tema de la paleta de terminaciones elegimos todas las terminaciones de todo el proyecto de todos los proyectos de edificio o de casas y diseñamos los closets los baños las cocinas los espacios comunes lo que hablábamos al principio los lobbies la inversión de conseje las salas multiusos las salas temáticas ahora estamos trabajando con mucha inmobiliaria en todos los proyectos de edificio rental que finalmente son edificios que tienen un marcado carácter bien hotelero digamos entonces hacemos todos los espacios comunes full hotel con música con bares con laundry con bueno con miles de conceptos digamos como bien hotelero y después tengo la otra marca que se llama la parte más de decoración que en el fondo me asocié con la Paula Undurraga y hacemos los proyectos en conjunto y se llama Pris Undurraga Experience Decor y en el fondo de ahí finalmente hacemos todos los proyectos de decoración entonces finalmente a lo mejor hay personas que contratan a las dos marcas para sus proyectos o hay personas que contratan solo a gestión Pris Experience Design o a Pris Undurraga solamente entonces y en Pris Undurraga trabajamos la Paula que es diseñadora la Catalina que es diseñadora y yo que soy diseñadora perfecto y eso oye Cristian ¿cómo crees tú que uno puede darse a conocer? ¿cómo partir? tú dijiste que partiste por ejemplo publicando algunas cosas en Instagram pero ¿qué crees tú que funciona hoy en día? primero yo creo en esta pega de verdad para mí el Instagram ha sido una muy buena plataforma yo creo que a todos nos ha pasado a ustedes yo estoy seguro porque también la página web la ven bien poco o sea hoy en día para nosotros el 90% de nuestros clientes llega por Instagram nosotros también no llega mucho por Instagram yo creo que Instagram es que Instagram como que dio un vuelco así como que desde que lo compró Facebook y aparece la parte de la historia esa parte bueno eso por una parte después el boca a boca yo creo que también es muy 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 importante o sea que en el fondo hacer una buena pega ser responsable si la persona te llama a cometer un problema solucionárselo nunca haces el desentendido y como lo que hablaba en principio si tienes que ir a barrerle la casa a la señora se la pasa y la va a ver a la señora y tener siempre una buena disposición después yo creo que las publicaciones a mi juicio a nosotros también a mí me ha servido muchísimo bueno ahora desaparecieron las revistas que es una pena pero las revistas fueron una buena vitrina súper buena vitrina o sea creo que a ver salió no tengo idea en la casa en la cosa en la revista caras en la vida de decoraciones bueno finalmente gracias a Dios han publicado bastante mi trabajo y yo creo que eso también es súper bueno en sitios a lo mejor en el blog del decorador o en sitios de web finalmente que se dedican a hablar de este tema también es súper bueno publicaciones en el diario yo también creo que es muy bueno y te vaya siendo conocido ¿y cómo se logra llegar a eso? para la gente que realmente dice pucha que estoy aquí haciendo unos proyectos ¿cómo logro que me publiquen? en mi caso a mí me han llamado ¿cachai? me han llamado a la revista para decirme quieren publicarte algún trabajo que se yo así o así claro y si no también llamar a la revista sí yo creo que eso mira de repente yo no me he llamado mil veces he llamado a la revista un dato si ustedes ven en la revista salen los nombres de los periodistas y ustedes pueden escuchar ahí los datos y de repente mandarle es como uno uno puede pichear un tema es decir mira yo tengo este proyecto que quiero mostrar o tal cosa y de repente muchas veces ellos quieren contenido entonces es una buena opción para poder como que también te conozcan y lo otro es que bueno soy parte de la asociación de decoradores que también yo creo que ha sido una súper buena plataforma y una súper buena vitrina porque finalmente nos vamos moviendo en bloque y en el fondo hemos conseguido cosas como publicaciones o que se yo hasta la página web de la asociación de decoradores y yo creo que también eso ha sido una muy buena plataforma claro además la ADD tiene como todo un tema de la red de contactos que también es importante además en Brasil el otro día sí a Casa Cor y lo pasamos increíbles oye ¿sabes que queremos hacer unas preguntas de la PIPO? no espera voy a cerrar el tema con otra cosa ah ya ya Cristian cuéntanos ¿qué se viene para ti? porque vimos ahí por ahí que estabas trabajando en un programa de televisión se vienen muchas cosas ¿ya? ojalá todos proyectos pero proyectos súper avanzados sí estoy en un proyecto de un programa de televisión que todavía no puedo adelantar mucho más de en qué canales y qué sé yo ah ya todavía no sabemos qué canal pero va a ser por televisión sí sé va a ser por televisión abierta y por cable buenísimo y va a ser un poco esta como no va a ser ir a hablar de mis proyectos porque creo que es súper autorreferente y no tengo ganas de hacerlo sino que sino que es un poco estas ganas como de devolverle la mano a la vida de las gracias de darle las gracias un poco de devuelta ¿cachai? gracias a Dios tengo unos clientes que funcionan mi oficina está funcionando bien tenemos buenos clientes con buenas casas pero yo me doy cuenta que hay mucha gente que a lo mejor no puede no tiene el acceso al diseñador no tiene el acceso al decorador o a lo mejor hay mucha gente que tiene pequeños como problemillas entre comillas dentro de su casa y que no es necesario que contrate a alguien para poder solucionarse entonces un poco tiene que ver con eso tiene que ver con con entrar a la casa de las personas con redistribuir lo que tienen con rearmar lo que tienen agregar tres o cuatro cosas más darle una identidad un estilo y dejarle una casa increíble para ellos buenísimo buenísimo claro tiene como mucho de eso estamos bien avanzados con el tema falta cerrar un par de acuerdos que lo está viendo el canal con la productora y que se yo que no tienen que ver conmigo pero están cerrando ese par de acuerdos para poder eventualmente ponernos a grabar lo antes posible genial así que esperamos verte pronto en la televisión ojalá muy entretenido bueno Cristian te agradecemos mucho por haber venido hoy día se nos pasó volando el tiempo y estuvo en verdad muy bien retenida la conversa si estuvo muy buena la conversa muchas gracias no yo estoy muy agradecido que me hayan invitado de verdad cada vez que quiero hablar de diseño con un sueño feliz y tener que llenar un espacio y yo puedo venir muchas gracias te vamos a tener presente para poder tomar otros temas porque en verdad hay muchísimo más para hablar de y puedo ser como el comodín vas a ser como el invitado así como oye ¿qué te tinca esta semana? esta semana a mí me tinca pintar las paredes en forma geométrica yo sé que es un estilo que ya se hizo hace mucho tiempo llevaba varios años ya pero no lo he visto tanto aplicado en distintas claro yo tampoco lo he visto no lo he visto tanto aplicado en distintas decoraciones nosotros lo hemos hecho en un par que es como pintar un muro pero de forma diagonal o haciendo figuras geométricas el otro día vi que la Vale de Casalat hizo como pintando dos muros y de una parte del techo si bien bonito nosotros hicimos un recibidor te acuerdas que también hicimos pintamos la puerta un muro y el techo y el techo fue en diagonal que bonito y también lo hicimos en otra casa también hicimos unas diagonales ¿sabes qué? yo lo vi en la Orlando Soria tenía en su comedor antes un círculo que es súper lindo pero es tan difícil sí sí que difícil pero ¿sabes cómo lo hacen? mira la técnica es como pones un chinche en la muralla con un hilo y el lápiz los tiras la vuelta sí esa es la manera para hacer el círculo sí lo que yo vi que hay un ejemplo que también me gustó mucho que lo vamos a dejar en nuestro Instagram que es poniendo como haciendo como una especie de triángulo justo en la esquina encuentro que se ve pero maravilloso así como que le da ahí justo el punto focal y que finalmente se ve así como no es nada es súper poco pero es como que se ve maravilloso así que eso me tinca esta semana y usted Donaldo ¿qué le tinca? hoy a mí me tinca en las cerámicas con patrones arábicos ¿a qué se refiere esto? como estos típicos diseños como medio bohemio ando rayando eso bueno es que fue mi estilo y hoy últimamente he estado cotizando andaba viéndolo todos los materiales para la construcción de mi quincho que ya está ahí en pleno proceso eso ya estaba en curso entonces estaba mirando muchas referencias a ese estilo y no quiero hacer lo típico que la gente hace que le ponen así un porcelanato como muy a gusto de todo ¿cómo se llama el...? ay siempre se me olvida el nombre el porcelanato que está súper es súper conocido ¿cuál? el de este de este lugar ¿cómo se llama? el típico ya pero fin no sé pero bueno yo quiero utilizar algún patrón arábico algo que sea que le dé mucha onda muy bohemio entonces me gusta mucho cómo queda ese tipo de diseño cuando estuve en Turquía había una bueno en el palacio Topkapi maravilloso pero tenía unas cosas tan lindas te juro así que tú quedas ahí así como mirándola y te quedas ahí embobado así como que te quedas ahí pegado mirando la flor y la flor como se genera ir a Marruecos ay sí yo todavía no voy para allá yo he visto Justina Blakeney ha ido varias veces para allá va a tu vivir ella va a tu vivir parejo es que ella compra cosas ayer por la pena en Estados Unidos es que es muy bojo sí bueno es que la Justina Blakeney me he visto ella es la queen del estilo bojo sí cuando hizo porque hace poco subió una un lavadero le puso papel mural así muy y se veía tal ya pero eso es otra cosa ya nos estamos enviando nos enviamos mejor vámonos ahora a la sección favorita de la people Amiga No y en este capítulo y en este capítulo voy a comentar sobre estos papeles que se pegan estos stickers cuento tan amiga no los vinilos los vinilos así como que de repente son tan dos mil sí y ni siquiera queda tan mal hecho de repente y después con el tiempo con el tiempo me refiero así como al mes se empieza a despegar y entonces como que hoy como que no como estos papeles estas cuestiones que de repente ponen como árboles así como un árbol pegado y juega que se ve bien no amiga no de verdad como que ni siquiera dos mil es como que estas cuestiones como que no ni siquiera pondría es que yo creo que lo que pasa es que el sticker no se ve tan muy tan bien implementado a diferencia por ejemplo cuando uno pone para ver mural que se ve continuo el sticker como que se ve es una cosa pegada encima entonces no se ve muy no y con el tiempo sorry las personas que hacen sticker o lo que les gusta saben que esta cuestión es solamente es personal pero de verdad sticker amiga no sticker no y bueno esperamos que les haya gustado mucho este capítulo síganos en nuestras redes sociales roba blog decorador y por favor chiquillos compártan este podcast porque mientras más personas nos compartan más hacemos esta comunidad más entretenida si ya vamos en el nuevo capítulo y nos queda poquito vamos a llegar al décimo podríamos hacer algo no si yo vi que en el podcast de la B de Córdoba estaban haciendo un evento para celebrar el décimo capítulo que podríamos hacer cuéntanos en los comentarios que les gustaría que hiciéramos para celebrar el capítulo 10 así como un en vivo no 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 sé un show como el hermano de la obra yo no te sé dirá no te sé cuestiones de magia podemos cantar podemos cantar despacito como cantaron ellos no 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 algo sobre diseño tiene que ser algo sobre diseño decoración así que bueno nos vemos 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 vamos ¡Adiós!